Muy bien, Agunón. Bueno, ya a las puertas de una campaña electoral. Sí, bueno, creo que no. A mí me da la sensación de que llevo ya unos días en campaña. Bueno, ¿cuánto se juegan los socialistas vascos en esta? Bueno, siempre nos jugamos mucho, porque nos tomamos muy en serio la política y los problemas de los ciudadanos. Y como queremos ganar estas elecciones, nos lo tomamos muy, muy en serio. Creo que, en alguna ocasión lo hemos comentado aquí en la emisora, en estos años lo que hagamos es lo que se va a ver el efecto dentro de 10 años. También, si nos equivocamos, no vamos a poder corregir. Y por lo tanto es muy importante que acertemos. Y por eso es muy importante que haya un gobierno que acierte en las políticas y que cambie esas políticas que han hecho tanto daño en estos cuatro años a tanta gente. Así que, sí, salimos a por todas a ganar y les damos la máxima importancia. Para mí es lo más importante ahora mismo. Bueno, en este caso los socialistas vascos lo que quieren es sumar, ¿no? Para que Pedro Sánchez tenga alternativas. Pero las encuestas, sobre todo las últimas, parece que no le dan bien. Bueno, pero, fíjate, en diciembre y en noviembre, las encuestas de noviembre, hay que recordar que también nos daban, por detrás, nos daban tercera fuerza. Incluso alguna cuarta fuerza. Las encuestas a veces son muy caprichosas. Suelen decir los expertos la foto de un instante y todo esto, ¿no? A mí me gustan y me sirven para entender un poco lo que está pasando y lo que piensa la gente porque sí te marcan tendencias, ¿no? Y la tendencia que marcan, lo que se ve en la encuesta de este fin de semana de algún medio, es que el votante socialista es un votante que está poco activado todavía, ¿no? Y, sin embargo, el votante del Partido Popular y el votante de Podemos está muy activado, ¿no? El de los populares porque la derecha siempre vota contra alguien, contra algo, ¿no? Siempre es contra algo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es activar ese electorado nuestro. Tenemos que conseguir que los mismos que nos votaron el 20 de diciembre vayan otra vez a votar, se comprometan otra vez con el proyecto socialista, nos den ese voto de confianza para hacer esas políticas que necesita España. Y luego también hay que decirlo todo. Si Podemos, en esta ocasión, ha hecho ese pacto con Izquierda Unida que no quiso hacer ni loco en diciembre, es porque realmente tiene una sangría de votos que de Podemos está volviendo al Partido Socialista. Porque hay cantidad de gente... A ver, yo, las encuestas a mí me gustan... La encuesta, como digo, la mejor es la del día de las elecciones porque es cuando todos los ciudadanos se manifiestan. Pero también es verdad que la encuesta que te hace la gente en la calle, o sea, que cuando estás en el súper o estás paseando con tus hijos o estás tomando algo con tu marido y se te acercan ciudadanos y te dicen Joder, a ver si ganáis. Yo, fíjate, no os voté la última vez, voté a Podemos, pero esta vez voy a votaros a vosotros porque me equivoqué. Pensé que servía para cambiar las cosas y al final no ha servido para nada. Lo que suele decir un poco Pedro, que el cambio no necesita de intermediarios. Si quieres cambio tienes que votar por aquella opción que realmente se ha mojado y ha garantizado el cambio, que es el Partido Socialista. Entonces yo tengo esa sensación y lo que hace falta es movilizar a toda esa gente y decirles que son importantes y que son fundamentales para el cambio. Así que eso es a lo que me voy a dedicar y a explicar también, porque yo creo que tampoco tenemos que envolvernos demasiado y aburrir a los ciudadanos sobre estos últimos cinco meses, en los que los socialistas hemos intentado formar gobierno, hemos pactado con un partido que es diferente a nosotros, pero hemos conseguido poner en un papel un montón de medidas de cambio para España, pero no ha salido bien, no hemos conseguido formar un gobierno. Yo creo que hay que centrarse más en lo que ha estado haciendo el Partido Popular en estos cuatro años, porque si no va a salir de rositas. Mariano Rajoy, que casualidad, ha estado dormido los cuatro años dejando hacer a todos sus ministros lo que les daba la gana, todas esas políticas que tanto daño han hecho en lo económico y en lo social y ahora estos cuatro meses ha vuelto a hacer lo mismo. Se ha quedado fumando un puro en la Moncloa, mientras los demás intentábamos formar un gobierno y ahora no puede salirse de rositas. Así que vamos a hablar de los cuatro meses, pero fundamentalmente yo quiero hablar de lo mal que lo han hecho estos cuatro años y de las propuestas que tenemos los socialistas para cambiar las cosas. Por ejemplo, hace poco hice una jornada de igualdad sobre el tema de brecha salarial entre hombres y mujeres, que aquí en Euskadi estamos un punto por encima del resto de España en brecha salarial, es decir, a mismo trabajo, diferentes salarios, solo por el hecho de que eres una mujer. Y las expertas que vinieron al debate afirmaban que esta había sido la legislatura de mayor retroceso para las mujeres. De mayor retroceso, claro, es que si lo piensas dices, claro, los contratos precarios todo para nosotras, los salarios más bajos para nosotras, la dependencia la han recortado y de momento como no hemos conseguido cambiar la cultura en este país, las cuidadoras seguimos siendo las mujeres, o bien cuidamos a nuestros niños o bien cuidamos a nuestros padres. Así que todas esas cosas son las que tienen que cambiarse y de las que hay que hablar en qué es lo que importa a la gente, porque es lo que te afecta en el día a día. Y aprovechando el tema de mujeres, oye, yo en darle la enhorabuena a las campeonas del Atleti, yo soy partidaria de sacar la gabarra, me parecería tremendo, ¿no? Mira, hace poco retuiteé un tuit que había hecho Teresa la Espada denunciando que no había acudido ningún periodista a la rueda de prensa de las compañeras del Atleti, ¿no? Hombre, eso es tremendo, ¿no? No fue por dejarlas abandonadas, ¿eh? Ya, bueno, seguramente tendrá alguna explicación, pero seguro que si era el Atleti de hombres iría todo el mundo, ¿no? Yo creo que se merecen un premio y se merecen la gabarra, claro que sí, y una celebración por todo lo alto. Ya las vi bañándose en champán, así que espero que... Pero en el parking. Ya, sí. Un mal bonito en el campo, pero bueno. Bueno, de todas formas, ya entraremos en ese dato, ¿no? Porque había una cosa cuando estaba precisamente hablando, yo lo que quiero poner en ese escenario, ¿no? Bueno, ¿sería un fracaso, por ejemplo, si el Partido Socialista se hubiera superado por Unidos Podemos? Es que no se va a dar el caso, de verdad, ¿eh? Pero pongámonos en el cubrimos un poquito. Ya, lo que pasa es que, fíjate, eso que os interesa a los periodistas de ponernos en el escenario del día después y tal, mira, yo quiero que los ciudadanos voten en libertad, que puedan valorar los proyectos de cada uno de los partidos, las soluciones que ponemos encima de la mesa. Mira, yo quiero reivindicar las propuestas que hacemos los socialistas que han sido valientes porque, a ver, ¿qué cosa preocupa más, por ejemplo, que a un pensionista el futuro de su pensión o también que sus hijos o sus nietos sigan teniendo una pensión? Porque a mí ya me empieza a preocupar, ¿no? Mi pensión también, no solo la de mi ama, que se ha quedado viuda y tiene una pensión mucho más pequeña de la que ella se merecería, ¿verdad? Sino también la mía o el futuro de mis hijos. Bueno, pues el Partido Socialista ahí tiene una propuesta valiente, ¿no? Oye, de la misma manera que con Felipe González se tomó la decisión de que la sanidad se pagara con los impuestos y fuera en presupuestos generales del Estado, bueno, pues tiene que llegar el momento en el que hagamos un debate sobre si también las pensiones, además de por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, se tenga que pagar a través de los impuestos y vaya una parte por presupuestos generales, como pasa en otros países, y así se garanticen unas pensiones públicas, ¿no? Porque yo creo que hay temas con los que no se debe de jugar y uno de ellos es las pensiones, ¿no? Y otro tema es el empleo. A ver, ¿qué es lo que le preocupa más a la gente hoy en España? El empleo. Y aquí en Euskadi, el empleo. Tú haces en las encuestas, ¿sale? En el ranking, en el top one, ¿eh? El empleo es lo que más preocupa. La calidad del empleo que tenemos, el futuro de nuestras empresas, si nos van a echar a la calle o no, si mi hijo va a tener un empleo de calidad o no. Y nosotros ahí también tenemos propuesta, ¿no? Tenemos la propuesta, por un lado, de derogar la reforma laboral y hacer un nuevo estatuto a los trabajadores que dote de herramientas a los empresarios para competir en la globalización que está y que no podemos discutirla porque está. Y por lo tanto, tenemos que darles herramientas a los empresarios. No me digas que se va a hablar de contenidos en la campaña electoral. Nosotros estamos hablando de contenidos. Mira, yo ayer tuve un acto con los jóvenes del partido en Vitoria y hablé de los jóvenes, de que necesitan un plan de empleo como el que propone Pedro Sánchez, que es un plan de empleo de colaboración interinstitucional con una parte de presupuestos públicos para darles una primera oportunidad de empleo. Porque si no, no van a poder tener. Y al final entras en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tú echas el currículum, vas a la entrevista y te dicen ¿tienes experiencia? Y dices no. Pues entonces ya lo siento, vuelve otro día. Claro, pero ¿cuándo voy a tener experiencia? Bueno, pues habrá que darles una oportunidad de tener una experiencia y de que se les conozca y se les valore, ¿no? Y puedan tener una oportunidad de empleo. Así que yo prefiero esperar al día de las elecciones. Yo estoy convencida, como lo estuve en diciembre, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, no va a haber sorpreso del Partido Socialista y nosotros, y la gente va a confiar en nosotros. Porque es que nosotros somos reconocibles. Somos un partido que con sus éxitos y sus fracasos, sus errores y sus aciertos, somos los que más nos parecemos a España, los que hacemos propuestas para todo. A ver, se está hablando de Cataluña esta semana, ¿no? Cataluña que ha implosionado gracias a la pésima gestión de Artur Mas y de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana entregados a la CUP, un partido que ahora dicen que no es de fiar, ¿no? Porque no les votan ni los presupuestos y están haciendo el indio, ¿no? Unos tíos que quieren ir a la desconexión con España y son incapaces ni de sacar un presupuesto para su comunidad autónoma, vamos, de nota, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una propuesta para Cataluña. Queremos reformar la Constitución. Queremos darle a Cataluña el trato diferencial que se merece como un país que es con una lengua propia, con una identidad propia, y solucionarle los problemas que tiene que fundamentalmente son de carácter económico, ¿no? Y nosotros tenemos esa propuesta. Y queremos que se vote en Cataluña, pero que se vote una propuesta que antes los políticos nos hayamos puesto de acuerdo, nos la hayamos currado y luego se la pongamos a los ciudadanos. Lo que no podemos hacer los políticos es trasladar a los ciudadanos la responsabilidad que es solo nuestra. Pues me temo yo que va a pasar eso, ¿eh? Ya sé, tengo que especular en función de lo que tengo, ¿no? Sí, bueno, dependerá. Y digo, ¿qué diferencia puede haber entre el 20 de diciembre y estas elecciones del 26J, salvo los deseos de que pueda ganar y que Pedro Sánchez tenga mayoría absoluta? Porque si no la tiene, va a tener dificultades, ¿no? Bueno, yo creo que mayoría absoluta no va a tener ningún partido político. Ese tiempo en España de momento ha pasado, ¿no? Y no es malo tampoco, ¿no? Y por lo tanto, todos vamos a estar obligados a negociar. ¿Y quién está en mejor disposición de negociar? ¿Quién ha demostrado que tiene más voluntad de negociar? ¿Quién ha demostrado que tiene los principios más claros y los objetivos más claros para negociar? ¿El Partido Socialista? ¿Y se encuentra negociando el Partido Socialista con Podemos? ¿Con Unidos Podemos? ¿Cree que realmente podría salir algo de ahí? Hombre, yo espero que esta segunda vez Podemos no vuelva a elegir que no votara a Pedro Sánchez, que es lo que eligió la otra vez en diciembre, ¿no? Se dio la mano con Rajoy y eligió primero hablar de sillones, ¿no? Lo cual me pareció de nota, ¿no? Un señor que se supone que habla de salvar a los ciudadanos de la crisis y resulta que lo que más le interesa es el CNI, Televisión Española, el Ministerio de Defensa, me llamó profundamente la atención, ¿no? No le interesaba ni el Ministerio de Sanidad, ni el de Asuntos Sociales, ni el de Igualdad, nada, nada de eso era importante. Pero, claro, es que lo que pasa es que Pablo Iglesias le costó mucho digerir que en vez de que él lo que le había venido diciendo en la campaña es que Pedro Sánchez iba a tener que elegir entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Claro, no contó él en su mente que iba a tener que elegir él entre Rajoy y Pedro Sánchez. Y él eligió Rajoy. Eligió porque a Rajoy lo seguimos teniendo, ¿eh? Y en las próximas elecciones va a ocurrir lo mismo. Va a tener otra vez la misma disyuntiva. Va a tener que elegir entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias? ¿Otra vez darle a Rajoy el gobierno? Bueno, yo quiero pensar que van a tener la capacidad y la voluntad de acordar. Porque nosotros la tuvimos y tendimos la mano a izquierda y a derecha. Y no vimos más que vetos por todas partes. Todo el mundo se vetaba, todo el mundo. Todo el mundo estaba como en elecciones todo el rato, ¿no? Y mientras, los ciudadanos son los que pierden, ¿eh? Porque, fíjate, Rajoy ha hecho un presupuesto contra Bruselas. Ha hecho un presupuesto y tiene ya una multa esperando el próximo gobierno de 8.000 millones de euros. Se supone que tiene que hacer un recorte. Ha bajado la fiscalidad, con lo cual va a tener menos ingresos, menos dinero España y no le va a llegar. O sea, la situación es endemoniada. Y podríamos haberle puesto remedio a todo esto en el mes de mayo y, sin embargo, bueno, pues... ¿Y si vuelve a ganar las elecciones? Yo no. Yo quiero pensar que los españoles no van a votar a Mariano Rajoy y van a valorar lo de estos cuatro meses más lo de los cuatro años, ¿no? Pero es verdad que si no conseguimos romper la campaña y que... Porque al PP le interesa hacer una campaña del miedo, ¿eh? Y la polarización. Y a Podemos igual. No les interesa hablar de propuestas. Les interesa hablar al uno del otro, ¿no? Y olvidarse de los ciudadanos y de los problemas y de las soluciones para los ciudadanos. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a dedicar precisamente a eso. A hablar de los problemas de la gente, a poner soluciones encima de la mesa y a demostrar nuevamente que el Partido Socialista siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Sé que ya me está diciendo que como no me compra la... Como no me compra el escenario. Porque yo le iba a decir. ¿Y qué ocurre si ese Pedro Sánchez es el que tiene que tomar una decisión? ¿De apoyar Unidos Podemos o apoyar con la extensión al mañana de la Junta? Es que no lo veo. Fíjate, es que no. Es que yo estoy convencida de que en estas elecciones vamos a sacar mucho mejor resultado que en las de diciembre. Y en las de diciembre también se auguraba Sorpas o vamos a quedar Tercera Fuerza. En fin. Estamos al inicio. Todavía no ha empezado la campaña electoral. El Partido Socialista es verdad que es un partido un poco diésel, ¿no? Es decir, bueno, nosotros entramos chun, 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 chun y vamos poco a poco y vamos increscendo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy segura de que vamos a hacer una muy buena campaña. Vamos a tocar todas las puertas que podamos. Hablar con todo el mundo. Vamos a hacer una campaña en la calle. El tiempo nos lo va a permitir, además. También aquí en Euskadi. Sí, sí. A ver si es así. A mí me parece genial lo que podamos. Porque en diciembre también la hicimos en la calle, pero yo con el plumífero y con bufanda y esta vez va a ser más agradable. Me deja cuando viento sur, pero bueno, sí, ahora va a ser más agradable. Sí, ahora va a ser muy agradable, lo cual nos va a permitir estar en contacto directo con la gente y yo confío mucho en el resultado de junio precisamente porque es que me preocupa mucho el país, ¿no? Y el futuro que construyamos y es fundamental no perder más tiempo. Se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucho. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Sí, yo también aquí en Euskadi a Lendakari Urcullu le pedí en el último pleno de política general no pierda el año, Lendakari, ¿no? Este último año. Perdió el primer año por su empecinamiento en ir al gobierno sin ningún acuerdo político y este último año lo están perdiendo también, ¿no? Y en el caso de España, bueno, pues han sido cuatro años a ciegos, ¿no? Con unas leyes que han hecho muchísimo daño. Ni siquiera económicamente han salvado el país porque han sido circunstancias, pues eso, que ha bajado el precio del petróleo, que el Banco Central Europeo ha empezado a tomar medidas de comprar deuda soberana de los países, ha metido más dinero en la economía europea. Es decir, no es gestión del Partido Popular que hoy, teóricamente, en cifras macroeconómicas nos encontremos mejor. Es mentira. Lo han hecho peor. Lo han hecho peor. Y encima han desmantelado puntales básicos del estado de bienestar en España que afectan a los más débiles y a las más débiles que somos las mujeres. Porque hay otro tipo de familia también, la monomarental, las mujeres solas con cargas familiares a su cargo que son las que más están sufriendo. Los contratos precarios, las dificultades económicas, la falta de ayudas, la educación pública que está por los suelos, en fin, todas esas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Pues y doy a Bendía, Secretaria General de los Haceristas Vascos, le agradecemos el que ha estado esta mañana con nosotros. Y a vosotros, de verdad. Es que rica.